Amigos de Boxeo y Nocao de Informe, estamos aquí con Emanuel Rosete, un gusto saludarte Y bueno pues ya, sudando después de una batalla que tuviste aquí en Chiquita González Boxing, debutando con el pie derecho en el boxeo rentado, ¿cómo te sientes? Muy bien, hice una gran preparación con Don Nacho Beistay y entró igual este Eric, tuvimos una gran noche, fue gran rival con el que peleamos, aguantaba mucho, pero pues nos llevamos una gran victoria ¿Quién fue el rival en turno y en qué división peleaste? Fue Alejandro Mote en Superpluma Superpluma es la división que te asienta, que te sientes fuerte o quizá más abajo te puedas sentir más fuerte Igual podré bajar a Pluma más adelante, yo creo que haría unas dos o tres peleas más en Superpluma y de eso bajaría Pluma Oye, para llegar al terreno profesional, ¿cuántas peleas tuviste en el terreno amateur? Trece peleas amateur Soquitas, ¿no? Pero fuertes que te llevaron a este debut Peleas amateur fuertes, tuve como cinco, siete peleas que desde mi inicio no fueron seguidas, fueron alternadas, cuando yo ya tenía dos o tres peleas amateur y me ponían chavos clasificados de veintidós, veinticuatro peleas ya, yo teniendo tres o cuatro peleas amateur Oye, en las salas de práctica del gimnasio Romanza, ¿con quién te estás entrenando? ¿Quién encabeza tus entrenamientos? Este, Eric, mentraudor Eric y abono de Don Nacho Beristain Don Nacho, un gusto saludarlo, ¿cómo vio el debut de este joven que entrena ahí en su mítico gimnasio Romanza? Una pelea difícil para él, por ser su debut, pero gracias a Dios el levantar a la mano ¿Para cuándo cree que esté listo para regresar a quizá las salas de práctica y una pelea? Él regresa la semana que viene a entrenar y posiblemente pelee en un mes, mes y medio Perfecto, el día de hoy también traía a Michele Tundi, un sólido prospecto, que va caminando con paso firme Ahí está el pelón ¿Cómo lo ve? ¿Está entrenando y lleva 14 peleas o 15? 15, 15 peleas 15 peleas invicto y difíciles, ¿no? Peleas difíciles, pero yo creo que tres o cuatro peleas más y vamos a empezar a pelear con peleadores clasificados Oiga, es importante hablar de los nuevos boxeadores como el que tiene aquí a su derecha ¿Cuáles vio que fueron sus mejores cualidades boxísticas arriba del ring? Que usted con su experiencia lo pudo observar La disciplina, la disciplina que muestran para el trabajo que realizan es lo que los lleva a tener éxito La disciplina Perfecto, aparte de estos dos boxeadores, ¿tienen acción este fin de semana? ¿Alguno otro de sus peleadores? Para nada, tenemos que esperar y trabajar para ver si viene una pelea por ahí Perfecto, bueno pues esperemos un rato más a ver a Michelle cómo se desenvuelve para que nos platique cómo lo vio Le agradezco mucho tus palabras y te agradezco yo mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa Mucho éxito Muchas gracias Don Nacho, levántale la mano a su joven ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido ¡Gracias por ver el video! Gracias.